¡Ya son tres minutos! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Sobre estas canciones! ¡Extraordinario del lente de los elegantos de caras! ¡El Santísima Cruz de Comoraje! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Profesor Francisco Bicardo Niza! ¡Cuyán Perú! ¡Esa! ¡Los hermanos unis! ¡Vamos a ser que eche más que esta! ¡Vamos a ser que eche más que esta! ¡Y acaba el mismo paisano y lástas! ¡Y acaba el mismo paisano y las que� armas en su tección! ¡Eso! ¡Converte a Villanacín! ¡Eso! ¡Converte a Villanacín! De llamar a Chabasuri, por Jarocuyo, eso, eso, los amigos de Checa, ¿dónde está el Checa? Distrito Checa, Juanita Huanca, Organizador de Vista, De llamar a Chabasuri, por Jarocuyo, eso, los amigos de Checa, Juanita Huanca, Organizador de Vista, De llamar a Chabasuri, por Jarocuyo, eso, los amigos de Checa, Juanita Huanca, Organizador de Vista, de llamar a Chabasuri, eso, los amigos de Checa, Juanita Huanca, Unas equipas tricomosear, Inca de equipas cabangosear, ¡Ay, ay, ay! Amacheinata, Chuta, Huayichu, amacheinata, Maiza, Huayichu, Seguirá en el escenario por favor, seguirá en el escenario Con cuidado, con cuidado, con cuidado se caiga Cuidado que se caiga por favor, seguirá en el escenario Compórtate hombre, compórtate En la bonita Santísima Cruz de Coporáquia Esos, canciones de la vida real ¡Los elegantes de Cana! 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau